En Australia, un niño de tan solo 4 años recibió por primera vez en la historia un trasplante completo de páncreas como parte de un tratamiento para combatir la diabetes tipo 1 que lo aqueja. Lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. En el Hospital Princess Margaret, en Australia, fue implantado por primera vez en el mundo el primer páncreas artificial. El beneficiario es Xavier Eymes, un niño de 4 años quien padecía de diabetes tipo 1, con todos los riesgos de salud que esta enfermedad implica. El dispositivo que reproduce la función biológica del páncreas al predecir los niveles bajos de glucosa y detener la administración de insulina es parecido en tamaño y forma a un teléfono móvil. Con este nuevo páncreas ya no se inyectará insulina cuatro veces al día como solía ser, sino una vez si se enferma. El páncreas artificial, que es el resultado de cinco años de ensayos clínicos, tiene, según los especialistas, una vida media de unos cuatro años y un valor aproximado de 7.000 euros. Sin embargo, Tim Jones, profesor del hospital, indica que este dispositivo sirve para cualquier edad y que con el paso del tiempo será accesible para todos. Por lo pronto, el dispositivo le facilitará la vida a Xavier y a sus padres, ya que controlará sus niveles sobre todo en las noches cuando hay más riesgo de sufrir de hipoglucemia. Un gran desarrollo de la medicina que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1.